Hola, hoy quiero hablaros del enorme corazón que tiene Dani de Desocupa y de Jordi Sabate. Los hemos juntado a ambos. ¿Para qué? Para hablaros de una asociación que lucha contra el cáncer, a favor de los niños y bueno, de ello te vamos a informar más y mejor en este programa. Alberto Tres Huevos, Dani Desocupa, Jordi Sabate. Estos son los viernes sociales de verdad. Hola, guapos y guapas. Hoy en Viernes Sociales de Verdad os mostraremos la gran labor que fundó mi amigo Dani Esteve. Él creó la asociación Alberto Tres Huevos. Es una asociación para la lucha del cáncer infantil en memoria al gran Alberto González González, un niño que luchó contra el cáncer hasta el final. Os prometo que este programa os va a emocionar y os va a llenar el de mucha vida. Adelante con el programa. Bueno, soy Daniel Esteve, presidente y fundador de la asociación Alberto Tres Huevos. La asociación Alberto Tres Huevos es una asociación que lucha contra el cáncer infantil y contra todas aquellas enfermedades donde los niños se ven afectados, les damos apoyo, les compramos maquinaria, les pagamos sesiones de rehabilitación, a veces hemos pagado vacaciones a niños en verano, no sé, hacemos un poquito todo lo que podemos. Y siempre, y todo esto lo hacemos en memoria del gran Alberto Tres Huevos, Alberto González, un niño malagueño que murió hace un año y medio luchando contra esta terrible enfermedad y el cual llevo tatuado, como veis, aquí en mi brazo. Siempre fuertes. La asociación Alberto Tres Huevos tiene por finalidad sensibilizar sobre el cáncer infantil. A llevarle a su lucha que nos toca, así que ahora nos vamos para ver a ver. El cáncer infantil es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En los niños aún no se conocen las causas. En España, cerca de 14 de cada 100.000 niños tienen una forma de cáncer. No se me ve la sonrisa, pero creerme que tengo una sonrisa de aquí a aquí. Por fin tengo el privilegio y el honor de conocer a Gaby, una guerrera increíble que está luchando contra una enfermedad a la que va a ganar. ¿Verdad que vamos a ganar, Gaby? Vamos a ganar porque Gaby va a ganar y yo estoy aquí para darle toda mi energía que nos toca. La tasa de supervivencia de niños afectados de cáncer en España es del 70%. Las dos principantes variantes de cáncer infantil son la leucemia, aproximadamente 25%, y los tumores del sistema nervioso central, aproximadamente 20%. Hola, Dani y al equipo de Socupa. Hoy os voy a dar la buena noticia, que me voy para casa. Bien, gracias a ti y al colgante que me diste, me dio mucha fuerza y pensé en positivo. Y cuando pienso en positivo, entonces pensé que hoy llegaría el momento en que me voy a casa. Y así es. Bueno, señores, señoras, señoritas y señoretes, el lenguaje inclusivo esto que está muy de moda, ¿sabes? Hay que ir con cuidado. Que estoy con mi colega Alejandro. Estamos con Laura, la mamá del enano, que lo tenéis aquí durmiendo. Mi colega Didax, saluda. ¿A quién tenemos aquí? A David. Estamos en nuestro restaurante preferido de Barcelona, de nuestro amigo Mario. ¿Qué tal él entrenó? Dile la verdad. Madre mía, cómo entrena este cabrón, la verdad que... Omar, ¿qué dices la verdad? Porque, claro, me envía vídeos el tío diciéndome que él entrena, que no sé qué. Pero él ha estado descansando. Pero bueno. Caben dos Alejandros ahora mismo. ¿Qué van a decir los jefes cuando te vean? Dale caña. De nada, colega. Y tus pambas. Enséñalas bien a la gente. En breve se las pondrá para volver a jugar por los campos de fútbol. Tiene que jugar al extremo. Sí. Muchas gracias por la visita que me hiciste. Y por el colgante que me regalaste. La fuerza y la referencia para muchos niños y niñas están malitos. ¿Ok? Te lo pongo. A Gaby le acabo de hacer entrega de mi supercollar de Alberto Tres Huevos. Te lo enseño. Con el siempre fuerte. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contenta, cariño? Sí. ¿Vamos a luchar o no vamos a luchar? Sí. Vamos a luchar y vamos a luchar fuerte. Concepción de Alberto, mi niño. Aquí tengo la camiseta suya, el collarcito. Y hacemos cosas pequeñitas. Llegamos donde podemos. Pero bueno, muy contento de poder entregar la sillita de Alejandro. Sí. Que nos ha recibido dormidos. Que nos ha recibido dormidos, pero bueno, eso es buena señal. Así que nada, un placer. Ya está, ¿no? Sí. Siempre fuerte. Siempre fuerte. El 15 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil. Bueno, estoy aquí con mi peluquera particular. ¡Gala! Ya me has enganchado la concha, mi madre. Ya vemos que empezamos mal. Me voy a pelar como ella. ¿Vale? Enchufa con cuidado. Empiezas por este lado y por arriba. Venga, dale. Despacito, ¿eh? Venga, despacito. Venga, despacito. Alberto González González, natural de Torrox, Málaga, falleció el 21 de enero de 2020, víctima de esta enfermedad. Su coraje y su valentía nos inspiró a la creación de esta asociación sin ánimo de lucro. Espero que os haya gustado el programa de hoy, y quiero terminar el programa diciendo bien alto. Alberto González González y todos los niños que lucharon contra el cáncer hasta el final, siempre estarán presentes entre nosotros. Viva Dani Esteve, viva Alberto Tres Huevos, y viva la vida. Hasta el próximo viernes, amigos. Os quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!